Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 4 de marzo. El Frente Sandinista impondrá su control total en los gobiernos de las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua, después que el Consejo Supremo Electoral, bajo órdenes del régimen, proclamó su victoria con el 89.86% de los votos en su primer informe preliminar tras las votaciones del fin de semana. En estos comicios, la dictadura anuló nuevamente la competencia política e impuso persistentes irregularidades durante la jornada, entre las cuales están distintas formas de coacción del voto. Los operadores políticos del FSLN entregaron códigos para confirmar que los ciudadanos votaron a favor del Partido Oficialista. Los pobladores estaban obligados a apuntar esos códigos en las boletas electorales, denunció el Observatorio de Urnas Abiertas. En estos comicios se elegían a 45 miembros de consejos regionales en el norte y otros 45 en el sur de la región caribeña de Nicaragua, que es la más pobre y menos poblada del país. Estas votaciones se realizaron sin la participación del criminalizado partido regional indígena Yatama, cuyos líderes principales son parte de los más de 120 presos políticos de la dictadura. La boleta electoral estuvo dominada por el Frente Sandinista y sus partidos políticos cómplices. Los liderazgos indígenas no esperaban otro desenlace diferente a las farsas electorales anteriores, en las que el FSLN tomó control total de las 153 alcaldías del resto del país. Alemania calificó de injustificadas las acusaciones de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, que señalan al gobierno alemán de no prevenir un genocidio en Gaza y por apoyar política, económica y militarmente al Estado de Israel. El viceportavoz del ejecutivo germano Wolfgang Bushner dijo este 4 de marzo que el gobierno ha tomado nota de la demanda de Nicaragua y que van a presentar su postura en el proceso. El funcionario alemán aseguró en una rueda de prensa que la Corte Internacional de Justicia es una parte importante del sistema internacional para resolver de forma pacífica las disputas, pero que Alemania naturalmente rechaza las acusaciones nicaragüenses. La demanda del régimen nicaragüense contra Alemania llegó un día después que el grupo de expertos independientes de la ONU para Nicaragua concluyeran que en este país se continúan ejecutando crímenes de lesa humanidad, ordenados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. El grupo de expertos exhortó a la comunidad internacional a denunciar al régimen de Ortega ante la misma Corte Internacional de Justicia por su violación a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura suscritos en la ONU. Cada día en Nicaragua se registran más de 143 accidentes de tránsito que ya suman unos 7.990 choques en las primeras ocho semanas de 2024, casi mil por semana según los reportes de la Policía Nacional. A causa de estas colisiones, fallecieron 131 personas y otras 265 resultaron lesionadas. El número de accidentes diarios es un 18% mayor a los 120 que se reportaron en el mismo periodo de 2023, cuando el país acumuló 6.765 choques en las primeras ocho semanas. Este incremento evidencia que las acciones de prevención y educación vial de tránsito nacional han fracasado en la búsqueda de resultados positivos, porque el número de choques viene en aumento sostenido desde 2020, así como la cantidad de fallecidos que desde 2022 ronda tres por día. Según los reportes semanales de la Policía, sistematizados por Confidencial entre el 1 de enero y el 26 de febrero, fallecieron 75 personas que venían manejando, 40 peatones y 16 pasajeros de los vehículos y motos involucrados en los accidentes. Lea los detalles en confidencial.digital. Nicaragüenses y costarricenses han habitado la mía fronteriza norte de Costa Rica desde inicios del siglo XX. Sus terrenos están partidos por la línea que divide los dos países, pero conviven en dinámicas transfronterizas. Nicaragüenses y costarricenses trabajan, estudian y realizan actividades en ambos lados de la frontera, cruzando sin restricciones, sin necesidad de un pasaporte o de una visa. Sin embargo, un decreto presidencial en 1994 convirtió la zona en un refugio silvestre. Esa decisión ha provocado su exclusión y los ha dejado propensos al desalojo de sus casas. En nuestro canal de YouTube y en la sección Nicas Migrantes de Confidencial, te recomendamos la historia sobre esta comunidad binacional, que comprende unas 5.500 familias que están en riesgo de ser desalojadas.